hola qué tal amigos bueno pues estamos aquí en esta casa en Sierra Hill y bueno pues este hermosísima grandísima mide tres mil ochocientos pies cuadrados y pues te cuesta seiscientos quince mil dólares más bien lo que es el espacio que tiene tiene aquí esta parte de una oficina y tiene uno aquí lo que es un comedor la que la la cocina la sala tiene lo que es la cámara principal los baños con el pasillo lo que es la bandería bueno pues lo más bonito que tiene esta propiedad es las escaleras dicen que hermosas escaleras tiene para uno para subir hasta arriba recuerden que en esta propiedad tienen un incentivo de 20 mil dólares para los primeros compradores cuesta seiscientos quince mil dólares y bueno pues aquí tiene un laberinto porque para todas partes que le des pues tiene bastantes cuartos uno dos tres cuatro y quinto a tiene caso que su game room su sala otra recámara y otra recámara bueno pues este déjenos saber si está buscando casa en la área de Sierra Hill casas muy bonitas grandísimas con bastantes cuartos para la familia ok y aquí le dejo la información en este en los títulos ok gracias gracias